Bienvenidos a todos, aquí es Sánchez de la República de la República. Bueno, ¿cómo están todos bien? Yo les decía recién a ellos a algunos amigos, tres semanas consecutivas que estoy en Santa Lucía, espero que aprovechen. Pero yo quiero invitar, no sé si no va a estar acá, pero por la duda lo vamos a invitar acá abajo nomás estamos muy todos que vengan para que ustedes conozcan todas las fuerzas políticas que integramos en Cuentro Puerto Rico porque esto es una organización social entonces lo vamos a invitar a la vicegobernadora que venga acá, al presidente de la Cámara de Diputados con los legisladores con legisladores que venga con legisladores que venga los intendentes y las intendentes que venga Guillermo ¿dónde está Guillermo? aquí acá Guillermo ¿Marcelo no está por ahí? ¿no? ¿Marcelo? aunque hay algunos que se quieran a buscar con la familia pero no importa que pueda ser está muy bueno ¿quién está acá? ¿están todos? bueno esto para ahí después la pregunta esto es lo que queremos darle a la ciudadanía de Santa Lucía ¿se acuerdan la semana pasada a lo que yo les decía si recuerdan que hace un poco de memoria hoy le podemos decir lo mismo pero ¿a qué mejor que mirar esta foto? que miran estas caras hombres y mujeres y mujeres de distintos sectores políticos que no dejamos de lado nuestra pertenencia pero que hemos hecho un uso de nuestra pequeña mediana o gran inteligencia de nuestra razón para conformar un equipo de trabajo que pueda gobernar la provincia de la mejor manera posible cada uno cumpliendo con el rol que le corresponde desde la Cámara de Senadores la Cámara de Diputados los intendentes en el caso de Gustavo con Pelita y Julián los representantes nacionales con los funcionarios los ministros y creo que tal y mal lo estamos hemos recuperado la institucionalidad de la provincia ustedes se acuerdan que en la década del 90 periódicamente teníamos intervenciones federales desde el año 2002-01 resolvimos que nunca más una intervención federal en la provincia pero teníamos que acordar teníamos que ser inteligentes para poder dar cabida a sectores sociales y políticos y fuimos trabajando fuimos avanzando hoy estamos aquí y que realmente nos sorprende la convocatoria es decir que es algo que están aprendiendo esto como yo digo cuáles son los niveles de estudio jardín infante primaria secundaria terciaria universidad están queriendo pasar de primer grado inferior a segundo no en serio es importante que ustedes estén aquí para que puedan apreciar quiénes son nuestros candidatos y el porqué el porqué del acompañamiento a estos hombres tan mujeres en estas elecciones que se aproximan que es importante para ustedes también tienen que asumirla con la gran responsabilidad porque si el crece de agosto en el país en la provincia y en el municipio de Santa Lucía ecocambiemos ganan el camino para el 8 de octubre diferente y el 8 de octubre va a ser mucho mejor porque vamos a ver con toda la gana con toda la fuerza con todo el convencimiento de porqué Estela Sofía Alfredo y el Zapo tienen que llegar al Congreso de la Nación ustedes lo han escuchado cada uno interpretando y representando sectorialmente pero en definitiva a todos los correntinos y necesitamos una mayor cantidad de legisladores posibles para que puedan llegar al Congreso de la Nación aquí se dijeron algunas cuestiones hay proyectos hay programas que necesitan del acompañamiento legislativo nacional y que hoy como están compuestas las cámaras es muy difícil la aprobación yo hablaba hace rato en el pedrado por ejemplo el proyecto de empleo joven una herramienta fundamental para generar trabajo a muchos jóvenes que no tienen la posibilidad de encontrar la salida laboral este gobierno nacional fue el primer proyecto que vio a la Nación y están ahí perdidos los cajones de algunas comisiones que no quieren de algunos partidos políticos que no quieren avanzar con ese proyecto es necesario que ese proyecto se convierta en ley y una de las favorecidas con esa ley es nuestra provincia porque comprende hasta jóvenes de 25 o 26 años en otros lugares del país una edad menor pero también se va a comenzar a discutir algo que va a ser el punto de inflexión en la generación de trabajo minuino en la distribución de la riqueza y en la mejor rentabilidad de la producción se va a empezar a discutir con la conformación de este nuevo congreso nacional la política tributaria y esa política tributaria va a estar dirigida a tener menos impuestos menos tasas menos alícuas para que el productor pueda trabajar más y mejor pueda tener mayor rentabilidad para que las reglas laborales sean otras diferentes y se va a necesitar entonces el acompañamiento de estos candidatos para profundizar estas transformaciones que estamos teniendo para realizar el principio de la libertad si algo hemos recuperado los argentinos a partir del 10 de diciembre de la libertad la libertad de trabajar de opinar de circular de no tener la presión de los organismos de fiscalización de la fin de la justicia de lo que sea hoy vivimos un clima diferente y tenemos que defender ese clima diferente y una de las formas de defender es tener los números necesarios en el futuro Congreso de la Nación por eso aquí están estas son las personas que nos van a representar y ustedes han escuchado un lenguaje claro sencillo poderoso diferente diciéndoles quiénes son de dónde provienen qué es lo que han hecho en su vida quienes han tenido la posibilidad de trabajar con la sociedad a través de los organismos nacionales lo han expresado entonces ¿por qué no confiar en ellos? ¿por qué no crece la boca en Santa Lucía como va a ser en todos los regiones de la provincia ecocambiemos va a estar marcando un camino que va a permitir que nosotros sigamos siendo gobierno el 8 de octubre y ustedes recuperen la municipalidad de Santa Lucía pero también reflejense en estas personas traten de copiar lo mejor de esto cambiemos traten que lo mejor se pueda replicar en esta ciudad traten de que lo que nosotros pensamos de que antes que nada es una alianza social y después una alianza política permita hacer renacer a Santa Lucía y cuando decimos hacer renacer en que la producción el trabajo genuino la cultura el deporte las instituciones las cooperadoras las escuelas los caminos la salud puedan estar en el lugar que cada uno de ustedes como ciudadanos de Santa Lucía se merece depende de ustedes nada si nosotros hoy estamos aquí nuevamente es porque le damos vital importancia no solo a las candidaturas que hoy estamos presentando sino también le damos vital importancia que el triunfo sea claro y terminante y que este triunfo del 13 de agosto permita cada uno de ustedes potenciarse entre ustedes potenciar la confianza que saca a los mejores hombres y mujeres para que nos puedan representar así como nosotros hemos elegido dejando de lado actitudes sectoriales o egoístas que no sirven para nada y que benefician sin frente aquellos que han llevado a la tasa nacional de tecnología muéstrense tomen como ejemplo y si tienen que corregir corrijan el hombre es el único animal que tropeza dos y más veces por la misma piedra y yo creo que ustedes ciudadanos de Santa Lucía no quieren seguir tropezando por la misma piedra aquí están estas son las propuestas estos son los candidatos estas son las ideas después de ustedes a ganar el 13 de agosto y por la noche de Santa Lucía vuelvo a ser lo que diga muchas gracias